Profesionales 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 y cuán importante es, porque a veces las personas pensamos, ah, no, como este producto lo he inventado yo, yo soy el dueño, tengo la seguridad de que solo me identifica a mí. Solamente de palabra. Exactamente. Entonces, primero la empresa tiene que identificar que la marca es algo que va de la mano o es un valor agregado del producto. La empresa de pronto vende el producto, vende el servicio, pero el cliente compra la marca. El cliente es el que dice, esto sí lo acepto o esto no lo acepto. Esa marca debe ir acompañada de lo que nosotros conocemos en términos generales de calidad. Y es la calidad la que realmente le dice la aceptación o la no aceptación de ese nombre que le hemos puesto al producto. Adicionalmente, la empresa tiene que reconocer que toda marca tiene la similitud al ciclo de vida que tiene un ser vivo. La marca nace, es decir, la conocemos, la marca se posiciona, es decir, crece, tenemos que desarrollarla y por último la marca puede enfermar y morir. Entonces, es necesario que la persona sepa que no solamente basta con ponerle el nombre al producto o a la empresa, sino que tiene que preocuparse de todas esas fases y de cada una de esas situaciones que tiene que ir desarrollando hasta que la marca permanezca posicionada en el mercado e ir preocupándose de cuándo debe renovarla, de cuándo debe modernizarla. ¿Esto existe simplemente para los negocios grandes, para las marcas o los productos que se vendan totalmente masivos o también desde aquel barrio que tiene su tienda, desde aquel negocio pequeño? Lo recomendable es hacerlo indistintamente del tamaño del negocio porque no es complicado, hasta cierto punto protege la actividad que se hace porque a veces empezamos con una intención de negocio muy pequeña, pero si somos visionarios, si queremos llegar al éxito, debemos arrancar de que eso que hoy empieza como una idea muy pequeña va a llegar a ser algo muy grande y muy exitoso. Entonces, para garantizar que nadie luego clone mi nombre, clone mi producto, debo hacerlo indistintamente del tamaño del negocio. ¿Dónde lo debemos de registrar? Bueno, normalmente debemos primero ver en la ley de propiedad intelectual cuáles son los procedimientos, cuáles son los pasos. La idea es que la marca contenga tres elementos que se suman y que identifican la totalidad del producto. Eso es el gráfico o el logo, el eslogan que tiene la marca o el producto y obviamente el nombre. Esas tres cosas son las que nos van a identificar y lo que nosotros vamos a registrar y que va a ser el conjunto que va a identificar, sea mi empresa o sea mi producto. Es conocido que en el medio a veces nosotros basta con ver un diseño cuando está bien posicionado, para nosotros ya ni siquiera mirar el nombre, sino que automáticamente ya sabemos de qué producto se trata o de qué empresa se trata. Precisamente tenemos dos ejemplos y dos denuncias por parte de nuestros amigos televidentes a través de nuestras cuentas sociales. Precisamente desde el cantón Quirindé, María Fernanda Ortiz asegura de que ella puso un negocio, no registró la marca y sin embargo cuando el negocio ya creció, conoció de que había otro lugar precisamente con su nombre. No supo qué hacer, pero sin embargo hasta el momento se encuentran en problemas legales. Y otro que también conocemos es el hecho que en el cantón Río Verde, precisamente en el recinto Vuelta Larga, hay en este momento una de las actividades que son sonadas a nivel provincial como es el hecho del sedicangre. ¿Qué pasa si yo decido hoy ponerme un sedicangre, que es prácticamente una actividad que ellos la iniciaron y que prácticamente son dueños ellos? Si la marca no está registrada y quien inició la idea no tiene la propiedad intelectual del nombre y de la idea, eso es posible que suceda y probablemente la siguiente persona se adelante a hacerlo y lamentablemente allí no hay nada que hacer. De allí que nuestra recomendación es hacerlo, inteligenciarse cuáles son los procesos, mirar la ley, buscar dentro de las instancias correspondientes los procedimientos para hacerlo, insisto, no es caro ni complejo, sí le toma un poco de tiempo, pero es necesario hacerlo. Así como usted menciona, estos dos casos hay mucho más. Solo que no los conocemos o no se denuncian, pero sí sabemos que dentro de nuestro medio han habido casos de litigio donde por no haber registrado a tiempo el nombre del negocio, luego es clonado, es tomado como suyo y se vale el siguiente inversionista de la fama, de la posesión o de lo que ya el producto ha ganado durante largo tiempo. Para poder ganar dinero yo también. Esas son las recomendaciones de Economista en esta mañana para aquellos que tienen negocio. Sí, definitivamente. Indistintamente del negocio, por favor, ocúpese de que su marca, su producto o el nombre de su empresa quede siempre con el registrado bajo su intelectualidad y obviamente evite problemas posteriores por clonar un producto que al inicio nació como una idea pequeña, pero que con el tiempo se fue posicionando en el mercado. Esperamos que desde casa también puedan utilizar estas recomendaciones y sobre todo ponerlo en práctica. Recuerde que si usted no registra su marca, luego puede aparecer que existe otra en el mercado y que ya le ha ganado la iniciativa de poder registrarla. Tomen correcto estas recomendaciones y verá que no se le presentaron inconvenientes. Economista, ¿dónde va a haber el partido en ese momento? Bueno, hoy en la tarde estaremos en la universidad, pero yo creo que ahí hay unos ambientes que se prestan como para poder mirarlo y poder estar atento a los resultados. Un viernes prácticamente, fin de labores, fin de semana, listo futbolero totalmente. Listo. Claro que sí, a ver, Ramiro, si le suden un poquito la música. Claro que sí, que vive Ecuador, que vive Esmeraldas, también porque a nivel nacional estamos haciendo mucha fuerza para que nuestra selección gane, pero a nivel provincial también todos estamos unidos para que nuestro equipo, el que nos está representando, uno de los dos equipos que nos está representando de esta vez en un encuentro muy nacional, muy importante también para poder entrar en la VEP, también es el equipo Rocafuerte y precisamente se necesitan muchos recursos económicos para poder levantarse. Es por ello que están organizando esta gran rifa y nos presentan las imágenes de una moto que con tan solo un dólar algunas personas pudieron adquirir y ser parte de la misma. Esta gran rifa se estará realizando en breves momentos aquí en nuestro programa. No se puede perder la gran oportunidad de ser parte de la misma, ganarse esta motoneta, pero también con la iniciativa de que podemos ayudar a nuestro equipo, el Rocafuerte. Sobre todo que estamos apoyando como esmeraldeño, todos debemos de apoyar esta gran causa y que no simplemente esta sea la única, sino que también se realicen diferentes actividades. Y con este encuentro futbolero y prácticamente este ambiente futbolero, queremos invitar a todos ustedes, continúen en nuestra sintonía, porque lo que se viene es deporte. Osvaldo Batalla no simplemente estará con nuestro pronóstico, sino que también nos estará dando algunas alineaciones en cuanto a nuestro equipo en este día. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con nuestro segmento con el soltero más cotizado de Esmeralda.